Y usted lee, lee el pasaje de la Biblia, lee porque usted dice, yo tengo que leer la Biblia, yo tengo que leer, y está leyendo, y al pasar Jesús vio un hombre, sin poder, y entonces el diablo te dice, mejor duerme un ratito y después lees que te pasa el sueño, ah, mejor, ¿no? Y usted echa ahí, después, uy, me tengo que ir, ya, 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 después leo, después leo, después leo, ya no lees, después hay uno, hay ayuno, justo a la hora que hay ayuno, te llaman por teléfono, un negocio, te van a buscar para esto, no, y tú dices, ¿qué hago el negocio? Dios me está mandando la plata, voy o no voy, ya, mejor otro día hay uno, y te vas, Y disimuladamente Satanás va Quitándote tiempo Y tú te das cuenta Que tú ya no eres el de antes Cuando tú recién llegabas a la iglesia Tú decías Dios me está hablando Ahora llegas a la iglesia Y dices el pastor me la está mandando Cristo vive A su nombre Gloria Miren por ejemplo lo que San Pablo Apóstol dijo Segunda de Corintios capítulo 2 Segunda de Corintios 2 Versículo 11 Que dice San Pablo El que habló del rato de la iglesia El que hablaba que había que estar Hermano Pelando No Porque el Señor viene alentémonos Dice Ahora dice el mismo San Pablo Dice Verso 11 Para que Satanás No gane ventaja alguna Sobre nosotros Pues no ignoramos Sus maquinaciones Usted tiene que Entender esto El diablo no quiere que vengas al culto ¿Estás escuchando? Que el Señor lo reprenda Seas quien seas Seas el pastor El hermano de la iglesia El diácono El hermano que trabaja todo el día El diablo no quiere que vengas Él no quiere que vengas Él no quiere que vengas ¿Dónde estaba usted? ¿Por qué no vino? Satanás lo está mintiendo El diablo le está engañando Miren no es posible Que casi el 99% No vengan al culto Y los que vienen Son los que no vienen El domingo en la mañana Hermano yo no quiero Que el diablo Se lo lleve a ninguno Perdóneme que les hable así Pero es verdad Pastor no tengo plata No tengo papasaje Es verdad Pero miren yo Tomen asiento Yo les voy a decir Yo soy cristiano Como ustedes Y yo el otro día Que estaba en Panamá Yo estaba bien El pastor me dio Un lugar para hospedarme Yo pude ir a un hotel Me estaban dando un hotel Hermoso Cinco estrellas Y el pastor me dijo Pero si quiere vamos a mi casa Me voy a tu casa contigo Prefiero estar en la casa Con el pastor Que estar en el hotel Yo solo Y mi esposa no pudo viajar Tenía que irse de viaje Y estando en el cuarto En la casa del pastor Yo soy acelerado Tengo mis libros así Me pongo así A estudiar todo Y me paro y ¡Pum! Me meto un Rodillazo Con la punta De la cama Y yo ¡Ay Jesús Jehová! Bendito Poder en Jesucristo ¡Foul! 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 ¿Qué pasó? Yo he jugado pelota Yo he jugado En segunda división Y a mí Me han pateado todo Pero nunca me ha dolido Tanto como ese golpe Dije ¡Ay Jehová! Y tenía que salir Ya a la campaña Y me dolía La rodilla Dije Señor Reprenda al diablo En el nombre de Jesús Amén Ya me fui ¡Ay Jehová! Poder en Jesús Justo con la sorda Con la que Y me fui Y a la hora que llegué A subir al altar Me dolía la rodilla Dije Que no importa Me arrodillo Y cuando me arrodillé Se me pasó el dolor Pero después Yo me he dado cuenta Que Que me quedó Lesionado Me quedó lesionado ¿Y por qué Dios permite? Porque Dios Cuando yo veo Que Dios hace cosas grandes Dios trata conmigo De una manera personal Como quien dice Acuérdate que eres carne y hueso No que no se te suba el pecho Ya Porque cuando Dios usa a una persona A veces Se le suben los humos Y entonces yo ya sé Yo Yo conozco como Dios Trata con mi vida Señor Yo estoy en el piso Yo me tiro al piso Y le digo Señor Yo soy polvo de la tierra Y me mezclo con el polvo Porque la gloria es para ti Y todo lo que haces es La gloria es tuya Pero voy a saltear Justo llegó el día jueves Y teníamos vigilia Y yo le dije a los hermanos Hermano No me puedo quedar la vigilia Porque fui a ver a un médico Y le digo No se arrodille Tiene que no arrodillarse Esté sin arrodillarse Pero si mi vida es que tarde Arrodillarse Yo tengo que orar Hablar con Dios de arrodillarse No, no No te puedes arrodillar Y dije No me vas a poder arrodillar No No puede ser Y ese día llegó la vigilia ¿Se acuerdan la vigilia del jueves? Que le dije Hermano Les tengo una mala noticia No voy a poder quedarme en la vigilia Porque estoy mal de la rodilla ¿Se acuerdan que le dije? Entonces me fui Y yo estaba con una lucha Yo quería arrodillarme Y decía Señor Pero yo quiero arrodillarme ¿Por qué no me hagas arrodillar? Entonces tuve que orar Echado así Tirado en el piso Decía Señor Reprenda al diablo No puedo así El asunto que no me curé No me curé Yo pensé que se me iba a pasar Y me sentí mal Hasta que llegó otra vuelta el jueves O sea Yo tenía que viajar Al otro día A la campaña de Ambato Y ahora llegó el jueves de nuevo Dije No puede ser Yo tengo campaña Y ahora vigilia ¿Y ahora qué? No, dije Señor Reprenda al diablo El diablo no quiere que yo me arrodille El diablo sabe que yo tengo una batalla No me interesa Dije Total Aunque se me caiga la pierna Me voy a arrodillar Me arrodillé Me puse a orar Pero el diablo decía Pero mira Uno Voy a arrodillarme Ya lo decidí Me arrodillo Pero luego el diablo decía Pero tú tienes que viajar ¿Y cómo vas a hacer vigilia? Y después ¿Y cómo vas allá? ¿Y cómo vas a llegar a predicar? Como buscando excusas Para que yo no me quede a la vigilia Pero yo dije Además ¿Sabe qué? Me vino un ataque de cansancio Me caí así Y tenía que venir a predicar Y yo decía Señor Reprenda al diablo ¿Qué me pasa? Y ya con todo eso Era para que yo diga No hago vigilia hermano Estoy cansado Soy de carne y hueso Me voy Sin embargo Yo dije Señor Reprenda al diablo Con sueño Sin sueño Me quedo a la vigilia Con dolor a la rodilla No me arrodillo En el nombre de Jesús Y nos hemos quedado A la vigilia Y llorado como Y se me quitó Toditito el sueño Y se me quitó todo Y se me quitó Ya el dolor Hasta de la pierna Todo desapareció Y nos fuimos Y todavía en el camino Poder es Jesús Otra vuelta Me vuelvo a golpear En el mismo sitio Porque a veces pasa eso Te changan el dedo Y juntos te pisan el dedo Que te sacaste la uña Y de repente Ay Señor Repite El diablo se acabó Justo Y yo que voy a saber Que tienes el dedo No pues Eso pasa Pero que cosa es lo que yo veo Que el diablo No deja De molestar Por eso tú tienes que orar O sea Tú oras Y el diablo se va Y el diablo se va Y el diablo se va Y el deablo se va Rossa